¡Motor! ¡Ah! ¡Sonic Exit! ¡Sonic Exit! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Armata a todos! ¡Sí! Yo ya lo sé. ¿No? Así que quieren morir, ¿eh? ¡Ah! No lo decíamos en serio. De que te íbamos a matar. No me dijeron esto. Pepe, pero... Pero, pero... ¡Ja, ja! Nunca. En mí, ja, 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 ja. Esto no terminará así. No terminará. Sí. Ah, esa arma... Es la peor. ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias!